¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido a un video más de iridología computarizada. Vamos a mostrar estas dos herramientas de programas disponibles en español que tienen como finalidad la evaluación de la condición orgánica vital y que pueden ayudar al iridólogo a realizar una valoración de calidad. Una vez más, bienvenido a un video de iridología computarizada. El objetivo de este video es mostrarte dos herramientas con las cuales puedes practicar responsablemente iridología computarizada y con las cuales vas a evitar la idea equivocada del diagnóstico del IDI. Vamos a mostrar estas herramientas como tú las observarás en pantalla cada una de las cualidades que tienen a nivel informático dichos programas se relacionan a la calidad fotográfica, condición necesaria con la cual se puede practicar iridología computarizada. Si yo tengo iridografías con información distorsionada este es un ejemplo de información distorsionada en la que ni siquiera es posible la visualización total del disco iridiano prácticamente no tengo la posibilidad de realizar ninguna valoración. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces a continuación con este tipo de herramientas? que nos van a dejar un sabor de boca muy interesante respecto a qué tipo de, entre comillas, análisis. Esta herramienta de exploración cromatográfica nos va a brindar información de calidad respecto a la cuantificación del color es decir, no solamente vamos a tener una definición de color promedio sino vamos a tener la visualización de una gama cromatográfica que nos va a ayudar a conocer coloración y con la coloración nosotros comprender la colocación de los pigmentos. Por otra parte tenemos otra herramienta también la cual la vamos a utilizar como parte de un programa de visualización es decir, no solamente me va a ayudar a visualizar al mapa topológico porque esta es una de las creencias respecto a la iridología que tengo que saber signos y que tengo que colocar mapas topológicos y que todos tienen que ser de Jensen cuando la iridología de Jensen ha tenido ya una evolución no podemos negar que la iridología americana, la iridología jenseniana son parte de los fundamentos de este prototipo científico de iridología que se practica en la actualidad sin embargo, si tu idea es que iridología es simplemente sacarle fotitos a una persona con algo parecido a un iridoscopio o con un iridoscopio con mala calidad de imagen y sin conocer lo que estás haciendo el resultado va a ser prácticamente una iridología sin fundamentos ¿qué es lo que me van a proporcionar estos dos programas? el primero, ya lo explicamos, la exploración del color el segundo, la exploración de las formas hay una razón concreta respecto a la colocación de las lámparas con la idea de apreciar la profundidad del campo el contraste del color y con ello tener una aproximación más real de aquello que estamos explorando ¿quieres conocer más sobre este tipo de herramientas computarizadas? acércate a nosotros te invitamos nuevamente a explorar el iris a practicar iridología computarizada de manera responsable y seguimos en contacto un abrazo, gracias y hasta la próxima ¡Gracias!